Hola, soy Rodrigo Guirao y esto es tarjeta roja o golazo. En la piso, tarjeta roja, tarjeta roja, se me va del estadio, no voy a ir nunca más. No, está bien, está bien, el que lo quiere es más golazo. 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 En el punto justo, si es necesario, puede ser un golazo. Te pasás y la tirás afuera del estadio, hay que tener cuidado. Golazo. 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 Golazo.